la última que vi, Nimona, Víctor Jara, sin ninguna duda, con todo el mundo el café es uno de mis placeres, Memphis la blusera, el blues siempre la blusera, el Charquicane, pero cuando lo he preparado en otros países, Mohoca, mi gato, la numismática, pero me encantaría tener tiempo y dinero para tener más monedas del mundo, 0,8, o sea, 10 meses, la universidad ha sido un espacio de aprendizaje, de conocer a personas de distintas edades y de distintas áreas del saber y del hacer, así que por lo tanto ha sido un espacio de desafío permanente, de hacer muchas cosas y mucho, mucho trabajo. Hay que cuidar esta institución, es una institución joven, a pesar de que ya lleva 30 años, que requiere del trabajo de todos, que requiere del compromiso de todos y que requiere del sueño de todos, así que soñemos todos.